Dejame explicar lo que siento Este gran sentimiento y te tengo que decir que Tú me gustas, tú me encantas Mis horas se hacen cortas, aunque en realidad son largas Y al pasar de clases no puedo mirarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Al verte estudiar una obra de arte Y es que me encanta tu sonrisa Tu perfección a mi me eriza Obra perfecta, monalisa Una mirada que me hechiza Y tantas veces que yo te veo y siempre con ese miedo de hablarte Quisiera decirte que tú me gustas y tú nunca dejaras de gustarme Pero me sonrojo con solo mirarte Dejaré este miedo, quiero conquistarte Yo soy el tímido, quiero decírtelo Que tú me gustas pero me ha podido el temor Yo soy el tímido, quiero decírtelo Que tú me gustas pero me ha podido el temor Y al pasar de clases no puedo mirarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Al verte estudiar una obra de arte Y al pasar de clases no puedo mirarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Al verte estudiar una obra de arte Yo soy el tímido, quiero decírtelo Que tú me gustas pero me ha podido el temor Yo soy el tímido, quiero decírtelo Que tú me gustas pero me ha podido el temor MC Music Déjame explicar lo que siento Este gran sentimiento y te tengo que decir que Tú me gustas Tú me gustas, tú me encantas Mis horas se hacen cortas Aunque en realidad son largas Y al pasar de clases no puedo mirarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Al verte estudiar una obra de arte Y al pasar de clases no puedo mirarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Y yo con este miedo que tengo de hablarte Al verte estudiar una obra de arte Ey, presentando al nene Yo soy Sayan El nene de la nota Oh, Insimios Los de la química Simon de producer Numeral LQ Los de la química Sayan Baah 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 Gracias por ver el video.